que tal chicos bienvenidos otro día más a este canal en esta ocasión te traigo mis predicciones de la conferencia oeste para estos playoff de la nba 2020 te recuerdo que ya hemos subido nuestras predicciones de la conferencia del este así que si no lo has visto pues te invito a que luego de que veas este vídeo te pases por el canal para que veas ese otro vídeo de predicciones y también te lo voy a estar dejando por acá en una tarjetita pero todo es obviamente luego de ver este vídeo así que sin más preámbulos les dejo con mis predicciones chicos empecemos con la primer serie que tendremos y es la de los ángeles lakers en contra de los portland trailblazers el primer clasificado en contra del octavo esta serie será muy emocionante ya que que veremos a un lebron james en contra de carmelo anthony dos grandes amigos además veremos grandes jugadores como damian little anthony davis entre otros sin lugar a dudas una serie que va a estar bastante entretenida y si hay un equipo que puede dar una sorpresa en estos playoff son el equipo de portland pero mi predicción irá para los ángeles lakers y es que creo que tienen un equipo más completo y creo que van a ganar en seis partidos continuemos con otra serie que va a estar bastante entretenida y es la de los houston rocket clasificados en el puesto número 4 en contra de oklahoma city thunder clasificados en el puesto número 5 para mí esta va a ser una de las series más cerradas de estos playoff y es que contamos con dos equipos bastante buenos por su parte oklahoma ha demostrado todo el talento que tiene a pesar de no ser favoritos para esta campaña han luchado bastante y por eso están hoy en los playoff y un punto que jugar en contra del equipo de los rocket es que rusher westbrook está lesionado y aún no se sabe en qué partido va a regresar por lo tanto será una desventaja para este equipo aunque con todo y eso creo que los houston rocket tendrán la ventaja y es que un james harden se puede crecer bastante y ya conocemos que este jugador es indefendible aunque no nos podemos descuidar con el equipo de oklahoma ya que han demostrado que pueden ganarle a cualquier equipo así que mi predicción irá para el equipo de los rocket y creo que ganarán en seis partidos sigamos con el denver nugget en contra del yuta jazz otra serie que va a estar de locos y es que son dos muy buenos equipos mi predicción irá para el equipo de denver creo que este equipo puede ganar esta serie y es que sus jugadores han demostrado todo el potencial que tienen por ejemplo michael porter jr en estos últimos partidos ha despertado y ha demostrado porque iba a ser el número uno del draft mostrando grandes actuaciones aunque por otra parte también está donovan michael del equipo del jazz quien también está bastante encendido en estos últimos días mi predicción irá para el equipo de denver y creo que van a ganar en seis partidos y la última serie de esta primera ronda de estos playoff será entre los dallas mavericks en contra de los ángeles clippers esta serie la tengo bastante clara y es que mi predicción irá para el equipo de los clippers y te voy a dar dos puntos por los cuales creo que el equipo de dallas no tiene oportunidad en contra de los clippers número uno es su defensa ya que este equipo de dallas cuentan con la segunda peor defensa de toda la nba y en unos playoff si no defiendes es imposible que ganes y más cuando tienes al frente aún por george lo william kawaii leonard entre otros jugadores que son demasiado ofensivos así que si no puedes defenderlos prácticamente es imposible que puedas avanzar y el otro punto negativo es que son uno de los peores equipos de la liga cerrando partidos y esto es sumamente importante en unos playoff ya que como todos saben la mayoría de los partidos en unos playoff se terminan muy cerrados por tanto si tú no sabes cómo cerrar esos juegos prácticamente estás frito así que debido a estos dos puntos negativos creo que los clippers tendrán demasiada ventaja pero no nos puede sorprender si el equipo de dallas llega más lejos ya que conocemos que son un gran equipo y luca donsic y por cindy pueden liarla bastante así que mi predicción irá para el equipo de los clippers y creo que van a ganar en cinco partidos continuemos con las semifinales o segunda ronda de estos hipotéticos playoff y tendremos primeramente a los lakers en contra de houston mi predicción irá para el equipo de lakers y es que creo que cuentan con un equipo más completo y el factor lebron james y anthony davis será bastante importante aunque por el equipo de rocket tendremos a westbrook y harden pero sin lugar a dudas creo que el equipo de lakers tiene más armas para ganarle los rocket y si usan anthony davis de la mejor manera tendrán una ventaja increíble ya que como todos saben el equipo de rocket no tiene muchos jugadores internos por tanto esa es una de sus desventajas mi predicción será para el equipo de lakers en seis partidos y por otra parte tendríamos a los ángeles clippers en contra de los denver nugget esta serie va a estar muy interesante y es que veremos dos equipos muy completos y que cuentan con mucho talento en sus rosters por lo tanto esta serie va a dar mucho que hablar mi predicción irá para los ángeles clippers y es que creo que kawaii leonard y por george van a cargarse el equipo y van a demostrar porque son dos de los mejores jugadores de toda la nba además creo que el equipo de denver es bastante joven y la inexperiencia puede pasarle factura por lo tanto mi predicción ángeles clippers en seis partidos entonces tendríamos la final que todo el mundo quiere ver lakers en contra de clippers una final es que para mí va a ser la más entretenida y más cerrada de estos playoff ya que estos dos equipos están dentro de los favoritos principales para hacerse con el anillo y tendremos la gran rivalidad de lebron james en contra de kawaii leonard sin lugar a dudas una serie que no te la puedes perder mi predicción irá para los ángeles clippers quizá los lakers son los favoritos para hacerse con este campeonato en el oeste pero para mí los clippers tienen más armas para ganarle a los lakers ya que cuentan con jugadores ofensivos defensivos y son un equipo que han demostrado la capacidad que tienen por otra parte los lakers al igual son un equipo demasiado bueno y que cuentan con dos de los mejores jugadores actuales de la liga lebron james y anthony davis pero para mí chicos para mí en lo particular creo que los clippers pueden ganarle a los lakers eso sí va a ser una serie bastante reñida y creo que se va a extender a un séptimo partido así que mi predicción irá para los ángeles clippers en siete juegos así que en pantalla estás viendo mis predicciones finales ronda por ronda de la conferencia oeste de la nba ahora te invito a que hagas tus propias predicciones y que me las dejes en los comentarios y recuerda que si quieres ver mis predicciones de la conferencia del este pues pásate por el canal o dale clic a esta tarjetita para que vayas y veas ese vídeo así que nada chicos eso fue todo por el día de hoy dale like si te ha gustado este vídeo y suscríbete para más contenido de este tipo y y y y y